Quiero que alguien, por favor, me acompañe en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. El que lo tenga y lo pueda leer fuertemente, por favor, póngase de pie y léalo. Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Dice la palabra, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Déjalo ahí un momentito. Ahora, mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿y por qué este versículo? ¿Será que nosotros tenemos todavía en esta época algunos dioses que debemos de quitar de nuestro camino? ¿Qué ustedes creen? Estas palabras fue inspirada por Dios a Josué después que él había cruzado el río, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El río que, Eúfrate. Perdón, el río Jordán. Lo habían cruzado y Dios hizo el mismo milagro que hizo cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, ¿verdad? Abrió el mar para que su pueblo pasara. Ese también milagro se repitió con Josué. Abrió el Jordán en la época donde en esa región el Jordán estaba debordado completamente. Estaba bien lleno de agua, bien fuerte. No se podía cruzar así regularmente como se cruza a pie. Pero Dios hizo el milagro y abrió el mar y su pueblo pasó. Entonces, Josué cuando estaba allá del otro lado, habla y le dice a su pueblo que recuerden de qué. De dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo trajo. Y que no volvieran a qué. Adorar los ídolos que sus padres que habían adorado cuando estaban del otro lado del río. Es decir, allí vemos a Josué confrontando al pueblo con estas palabras. Ahora continúa el 15, por favor. Y si malos parecen servir a Jehová, escogeo hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén, Dios. Hermano, hemos entrado en un año nuevo. ¿Verdad? Muchas personas esperan. En la iglesia acostumbramos, ¿verdad? A recibir el año nuevo a la puesta de sol. Allí vemos que muchas veces se hacen muchas resoluciones. Se trazan muchas metas para el nuevo año. Ahora, con estas palabras yo quiero decirle, mis hermanos, que nuestra primera meta que debemos nosotros, como Hijo de Dios, tener en este año es, de servirle a Jehová. Renunciar a todas las cosas que nos impiden venir con regocijo a la casa de Dios. Que si tenemos algunas cosas, obstáculos que están impidiendo servir a Dios, que lo pongamos a un lado. Y que nos dediquemos a servirle a Jehová. Así como Josué, debemos de tomar la resolución de que si tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu hermano, tus amigos, tu familia, no deciden servir a Jehová. Tú debes de decidir hoy servir a Jehová. El Señor quiere que nosotros decidamos ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Y todas las demás cosas, dice la palabra de Dios, Él las va a añadir, Él las va a suplir. Por eso no debemos de estar preocupando por tantas cosas. Necesitamos para sobrevivir muchas cosas, claro que sí. Pero Jehová tiene cuidado de cada una. Él sabe de qué tenemos necesidad antes que los pidamos. Por lo tanto, nuestra resolución debe de ser servirle a Él fielmente. Y apartar de nosotros todo lo que nos impida servirle de corazón. Bien, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo, que inspiró a los escritores, venga y se pasee en cada mente aquí presente. Que ilumine nuestras mentes, Señor, para que podamos entender el mensaje de tu palabra y que podamos ponerlo por obra y práctica. Me escondo detrás de Cristo, Señor, para que no me vea a mí, sino que vea a tu Hijo. Oh Señor, he cumplido y estoy cumpliendo con el llamado que tú me has hecho de traer tu palabra a tus hijos. Oh Señor, tú dices en tu palabra que tu palabra no vuelve a ti vacía. Y yo sé que hoy tu palabra quedará sembrada en nuestros corazones. Gracias por escucharme en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, entonces, déjame intentar un momentito con los lentes. A ver. Estoy feo para la foto. No alcanzo a ver bien, ¿no? Nada. Por eso le pedí, por favor, que es... Quiero ahora que... Vamos a... Vamos a leer también aquí... Lo que fue nuestra lectura bíblica. ¿Se recuerdan la primera? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer esa cita, por favor. Dice así la palabra de Dios y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Continúa. ¿Está bien ahí? ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Quién fue el que dijo esas palabras? El que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. ¿Y quién fue ese que estuvo muerto y vivió? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, su testimonio es fiel y verdadero. Su palabra es fiel y verdadera. Él fue quien habló. ¿Verdad? A Juan. Inspiró a Juan. ¿El que se paseaba dónde? Por en medio de los siete candeleros. Jesús es quien habla aquí. Y le está hablando a una iglesia. Yo titulé la disertación de esta mañana. Contraste entre dos iglesias. ¿Por qué? Cuando vemos aquí la iglesia de Esmirna, específicamente. Estoy hablando aquí en el capítulo 2. Habla de la iglesia de Esmirna. En el capítulo 1 habla de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que fue la primera iglesia, la apostólica. Que fue fundada en el año 31. De la era cristiana. Y duró hasta el año 100. Luego de ahí en adelante. El último discípulo de Cristo. Juan el Vidente, ¿verdad? De la isla de Pasmo. Fue el único de los discípulos que hasta esa fecha todavía estaba, ¿qué? Vivo. Los demás discípulos fueron muertos. Degollados, ¿verdad? Decapitados, crucificados. Y a él intentaron matarlo. Entrándolo en una, ¿qué? En una olla, un caldero. Hirviente con aceite. Pero Dios no lo permitió. Y salió de ahí como si no hubiera pasado nada. Gloria a Dios. Dios tenía un propósito con este hombre. Y después de eso, lo desterraron a la isla de Pasmo, donde allí entonces, en visión, recibe todo lo que es el libro de Apocalipsis. Incluyendo a estas, las siete iglesias. Entonces, después de eso, él muere en el año 100. Y entra el periodo de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna surge del año 100 al año 313. ¿Cuántos años tenía entonces la iglesia de Esmirna del año 100 al 313? ¿Cuántos son? Doscientos trece años. ¿Saben qué, hermano? Esta iglesia, esta iglesia, duró doscientos trece años siendo perseguida. Siendo maltratada. Y surgió que cuando el emperador Constantino, en el año 313, decide convertirse al cristianismo, allí entonces que paró la persecución de esta iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿dejó de predicar esta iglesia por eso? ¿Saben cuántos emperadores esta iglesia soportó? Quince emperadores. Soportó. Quince emperadores. En su doscientos trece años, quince emperadores que la quisieron destruir. Pero la iglesia se mantuvo y permaneció. Bajo los ataques del enemigo, bajo los ataques de estos hombres que el enemigo usaba, esa iglesia se mantuvo de pie, se mantuvo fiel. Entonces, yo quiero que leamos allí lo versículo del uno al cinco. ¿En dónde? Capítulo dos de Apocalipsis, ¿dónde estamos? Esta es la iglesia de Esmirna. Capítulo dos, desde el uno al cinco. Sí. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete escandeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. No lo son. Y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz la primera sobra. Pues si no, venderé pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Amén. Entonces, esto fue a la primera iglesia, que Dios, ¿qué? Le da este mensaje. ¿Cuál fue el problema de la primera iglesia? Perdió su primer amor. Y nosotros, hermanos, ¿ustedes creen que estamos perdiendo el primer amor? Señor, nosotros no estamos viviendo en la época que esta iglesia existieron. Y yo veo como que la iglesia duerme, y la iglesia lo ha tomado demasiado suave. Estas gentes estaban siendo perseguidos, maltratados. Estas gentes no vivían cómodos como vivimos usted y yo. Pero esta gente nunca dejó de predicar la palabra de Dios. Aunque esta iglesia, en algún momento, se vio tan cestiada, que perdió el primer amor. Es decir, se fue, ¿qué? Enfriando. Poco a poco. Poco a poco. Y esto es lo que Dios le reclama a esa iglesia. Que perdió, ¿qué? Su primer amor. Ojalá que no perdamos, hermanos, el primer amor. Porque eso es lo que sostiene y mantiene a la iglesia de pie. Cuando usted tiene amor por su iglesia, usted no importa dar su vida por ella. ¿Sabía eso? Usted va a estar dispuesto a ser sacrificado o sacrificada por su iglesia, porque usted la ama. Pero cuando el amor se pierde, hermanos, pues ya no hay más nada que hacer. Se perdió todo. Perdón. Vamos a seguir leyendo, hermanos, ahora el versículo 9, versículo 9, hasta el 11. ¿En el capítulo 2? Sí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esta es la iglesia de Esmirna. Esmirna. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judío, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Wow. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendré tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que nosotros hemos pasado lo que pasó a esta iglesia? Ni sombra siquiera, no ha pasado a nosotros lo que esta iglesia pasó. ¿Sabe que la palabra Esmirna, verdad? Viene de Mirra. Viene de Mirra. Y allí sacan la palabra Esmirna. Entonces, ¿qué le pasaba a la mirra? La mirra era una planta aromática, o aromática, perdón, que para que pudiese emitir su olor o su aroma, había que, ¿qué? Machacarla. Y cuando la machacaban, entonces era que salía el perfume de esa planta. Esta iglesia sufrió toda esa tempestad. Fue machacada, fue molida por la palabra de Dios. Pero dice aquí que se mantuvo, ¿cómo? El Señor le dice que se mantuviera, ¿qué? Fiel hasta la muerte. ¿Y le dará, qué? Eso también te está diciendo el Señor a ti hoy. Iglesia de la Paz. No importa las persecuciones que tenga que sufrir. No importa las tribulaciones. No importa lo que tengan que pasar. Porque muy pronto, hermanos, va a venir una gran tribulación sobre nosotros. ¿Y estaremos nosotros dispuestos, así como la iglesia de Esmirna, aguantar eso y mantenernos fiel, predicando el Evangelio? ¿O qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a encuevar? ¿Nos vamos a esconder? ¿O nos vamos a rendir? El Señor dice que si nos mantenemos fiel, Él nos dará, ¿qué? La corona de la vida eterna. Entonces, esta iglesia, yo la quise contrastar con la iglesia de nosotros. Esta era en aquella época, en aquellos siglos, hace dos mil y pico de años atrás, que se vio en esta situación. Ahora bien, dice el Señor allí a esa iglesia, que ella era, ¿qué? Pobre, pero que también era, ¿qué? Rica. ¿Por qué era rica esa iglesia? Porque mantenía, ¿qué? La palabra de Dios. Mantenía su fe. En la palabra de Dios. En medio de las pruebas y de la lucha, se mantuvo de pies. No se rindió. Por eso era rica. Pero el contraste que existe entre esta iglesia del tiempo de Cristo a la iglesia del tiempo de hoy, que es la odisea que no ha tocado nosotros vivir, es grande el contraste que existe entre estas dos iglesias. Y yo lo que pido al Señor es que que nos permita a nosotros. Si hay una iglesia que debemos de imitar, si hay una iglesia que debemos de escudriñar y conocer más, es esta iglesia. Para que podamos nosotros fortalecernos con ese mensaje. Porque lo que le espera a esta iglesia de la odisea no es nada fácil ni comparado. Cosas peores que la que vivió Esmirna le tocará a esta iglesia. Y es por eso entonces que Jesús también le envía un mensaje a esta iglesia de hoy, a la odisea. Entonces, en el capítulo 3, acompáñenme allí, capítulo 3, versículo, 14 en adelante. Vamos a leer allí, hermanos. Hasta el 21, por favor. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnude. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo contraste, hermano, entre estas dos iglesias. Una, reconoce que es pobre, ¿verdad? Pero otra, se jacta de decir que es que rica, rica en qué. Hermanos, nosotros, los que pertenecemos a esta iglesia, eso es lo que muchos nos hemos creído, que somos ricos en conocimiento. ¿Verdad? Y es posible que tengamos mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿de qué no vale a nosotros tener conocimiento de la palabra de Dios y no practicarlo? Me estoy predicando a mí primero. Yo necesito practicar la palabra de Dios. Yo necesito reconocer que soy, ¿qué? Pobre. No que soy rico. Yo necesito humillarme ante la presencia de Dios y reconocer que sin Él nada soy y nada puedo hacer. Gloria a Dios. Yo necesito cada día humillarme y caer ante la presencia de Dios para que Él me santifique, para que Él me fortalezca, para que Él me haga una nueva criatura. Necesitamos, hermanos, reconocer que como esta iglesia de la odisea, arrepentimiento. ¿Qué necesitamos? Arrepentimiento. Este es el consejo que el Señor le da y le dice más todavía. El Señor aquí a esta iglesia que se cree rica y que no tiene ninguna necesidad de nada según ella, el Señor le da el mensaje que necesita esa iglesia. El Señor nos está diciendo hoy a nosotros nuestra condición, veámonos, porque nosotros somos esta iglesia, la iglesia la odisea. Usted no es ningún rico, usted es pobre. Nosotros necesitamos cada día más reconocer que sin Dios no somos nada. Que necesitamos el consejo de Dios para seguir adelante. Esta iglesia, a pesar de que Dios la reprende y la invita a arrepentirse, el Señor no la deja allí así. El Señor entonces le trae la solución. ¿Y la solución está dónde? Quiero que me vuelva a leer el versículo 15, creo que hasta el 16, por favor. Aquí está la medicina, aquí está lo que esta iglesia de la odisea necesita. Lo que necesitamos tú y yo hoy. Sí. ¿15 cuánto? Hasta el 16 o 17, por ahí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la condición de esta iglesia. ¿Se dan cuenta? Está describiendo la condición real que está viviendo la iglesia laodicense, la iglesia alventista del séptimo día en el mundo entero. Hermano, aquí el Señor le está diciendo a esta iglesia su condición espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Estamos tan mal delante del Señor que Él dice que le producimos náuncia, le producimos vómito, es decir, está a punto de vomitarnos de su qué. ¿Usted cree que esto es algo sencillo o suave que el Señor le está diciendo a su iglesia? Esto es para que reflexionemos y meditemos. Esa es la condición de la iglesia alventista a nivel mundial. ¿Y por qué digo esto? Lo voy a decir porque si el Señor me llamó aquí a esta iglesia por algo me llamó. La iglesia alventista el séptimo día está cayendo bien, pero bien baja, hermanos. es increíble ver cómo nos estamos conformando con el mundo y con sus prácticas y cómo nos hemos o hemos adaptado todas las cosas mundanas para poner y buscar una excusa para caer en esas prácticas. por eso el Señor le envía este mensaje a su iglesia y le dice su condición espiritual. Hermano, nos estamos apaltando cada día más de Dios. Nos estamos apaltando cada día más de Dios y el Señor quiere que nosotros reconozcamos que estamos mal, que nos arrepintamos y pidamos de Él misericordia y volvamos a su primer amor porque Él tiene la solución para nuestra condición enfermiza. Él tiene la solución. Por eso, mi hermana, siga leyendo por favor y subrayemos si quieren en otras Biblias la condición que ya se leyó y la solución que el Señor tiene para curar esta enfermedad de su iglesia. Entonces, el Señor dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, si tú y yo tenemos oído hoy creo que hemos escuchado la palabra de Dios hemos escuchado su mensaje para nosotros. Hemos escuchado como una iglesia en la época de Cristo estuvo tantas persecuciones tantas situaciones difíciles pero se mantuvo ¿qué? Fiel. Se mantuvo fiel. Y ahora vemos cómo es que esta iglesia última en el tiempo que nos ha tocado vivir tenemos una condición que no queremos reconocer porque decimos aquí en esto que somos ricos y que de ninguna cosa tenemos necesidad. ¿Será verdad eso? El Señor le dice no. Tú eres pobre deventurado y nos da una una condición ahí mi hermana. Mire que si nosotros buscamos en el diccionario cada la definición de cada palabra wow hermano eso es para qué para que realmente nos arrepintamos y reconozcamos que no estamos bien pero gloria a Dios y gloria al Espíritu Santo de Dios que nos da la solución para curar nuestra enfermedad espiritual. debemos de comprar qué oro afinado en fuego y qué representa allí el oro el oro representa la fe una fe que se mantiene a pesar de que sea qué puesto a fuego el oro para poder ser purificado tiene que ser qué puesto en el horno de fuego tu fe y la mía necesita para ser probada la prueba de fuego para que pueda entonces esa fe ser realmente aprobada por Dios nosotros señores no hemos pasado ni siquiera una mínima parte de lo que esta iglesia de Esmirna pasó pero a nosotros nos espera hermano una prueba mayor ¿dónde vamos a estar? ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a claudicar? ¿no vamos a rendir? ¿vamos a seguir siendo orgullosos? ¿vanagloriosos? ¿vamos a seguir creyendo que somos ricos y que no necesitamos nada que no tenemos necesidad de nada o es que nosotros vamos a escuchar el mensaje del Señor que nos dice hoy en esta mañana que somos pobres desnudos desventurados miserables pero que necesitamos entonces del arrepentimiento para reconocer esta condición hasta que usted y yo como iglesia no individual cada uno individualmente no haga el reconocimiento de que realmente no somos ricos nada ¿ok? y de que realmente si necesitamos de mucho entonces cuando el Señor vea que nosotros realmente nos hayamos arrepentido y hayamos reconocido nuestra condición Él nos va a dar la solución a nuestro problema y nos va a sanar y dice entonces que nos vas a sentar ¿dónde? en su trono a la diestra de Él de su Padre y entonces que nos dará también una corona ¿qué? de vida y eso solamente sucede con aquellos que han sido realmente probados en la fe y han sido hallados como oro puro se ha mantenido fiel y firme a sus convicciones han sido leal a Dios no han negado a Dios en ningún momento nosotros necesitamos hermanos en este tiempo volver a examinarnos a nosotros mismos con estas iglesias y dejar que el Espíritu de Dios nos transformes y nos haga verdaderos hijos de Dios que estemos dispuestos a morir antes que caer bajo las garras del enemigo el que quiera salvar su vida dice la palabra de Dios ¿qué? pero el que la quiera dar ¿qué va a pasar? la salvará es decir si usted quiere salvar su vida y usted cede en cualquier punto de su vida a lo que el enemigo quiere usted perdió su vida y el Señor no vino a morir para perder ninguna alma Él vino para salvar a las almas y nosotros debemos creer y entender eso y decirle al Señor que nos ayude en nuestra condición que nos ayude a pedirle a Él que nos aplique este remedio que Él puso aquí para curar nuestra condición de la audicense y convertirnos finalmente en una iglesia gloriosa en una iglesia victoriosa en una iglesia poderosa en una iglesia que se le dará el privilegio de sentarse al lado de Jesús y su Padre en el trono de los cielos para eso necesitamos reconocer repito nuestra condición espiritual y arrepentirnos y pedirle al Señor que tenga de nosotros misericordia yo quiero saber para terminar cuánto de nosotros hemos entendido este mensaje cuánto creen que Dios ha enviado este mensaje a esta iglesia cuánto creen que Dios quiere que nosotros nos sanemos Él no quiere vomitarnos pero Él está a punto de vomitarnos si seguimos en esa condición espiritual que está allí el Señor no va a tener otra cosa que hacer sino vomitarnos pero Él no quiere por eso Él trajo una solución en el mensaje Él trajo el remedio para nuestra condición espiritual cuánto de nosotros creemos que si aceptamos ese remedio esa solución que el Señor nos ha enviado vamos a llegar a sentarnos con Él en su trono cuánto quieren ponerse de pie cuánto quieren darle gloria a Dios hermanos yo espero que esta palabra como dice Él en su palabra el Señor no vuelva a Él vacía sino que haga lo que Él quiere con el propósito por la cual Él la envió esta mañana a esta iglesia yo quiero saber si aquí hay algunas visitas que nos visitan a nosotros hoy amén gloria a Dios Dios te bendiga como es tu nombre Keila Keila Dios te bendiga bendecida sea haya alguien más algunas visitas más que nos visitan le pueden levantar su mano amén gloria a Dios Dios te bendiga yo quiero que el pastor pase por favor para que nos despida en oración y ponga a Keila y la otra mano que se levantó quién es ajá puede sí si quieren pueden pasar para que oremos por ustedes el pastor va a orar para que el Señor siga trabajando el Espíritu Santo siga trabajando en sus vidas y puedan entender que hoy el Señor envió este mensaje porque nos ama y Él quiere salvar a su iglesia por eso hoy Dios te dice a ti Keila que si tú escuchas su voz no endureca tu corazón sino que lo abra para que el Espíritu de Dios entre transforme tu vida y tú puedas muy pronto ser parte de este pueblo Dios le bendiga hermana Dios le bendiga gracias por venir así que hermanos nosotros necesitamos también consagrar nuestra vida a Dios cuántos de los hermanos que están aquí creen que necesitamos reconsagrarnos para el Señor que necesitamos arrepentirnos para que Él nos pueda usar y nos ayude a mantenernos fiel en el momento de prueba que se avecina porque se avecina un momento crucial un momento terrible le espera esta iglesia por tanto el mensaje enviado hoy para ella es para recordarnos que necesitamos arrepentirnos nuevamente y necesitamos la medicina que el médico de los médicos nos da para curar nuestra condición espiritual y así el Señor pueda entonces muy pronto venir a buscar a su pueblo Dios le bendiga a todos es mi deseo y oración vamos a orar tómese de la mano inclinemos el rostro para la oración eterno Dios y Padre nuestro gracias Señor porque tú aunque sabes nuestra pobre condición dice que nos está llamando nosotros Señor oímos tu voz y venimos a ti no somos ricos Señor somos un pueblo que aunque pecamos sabemos que tenemos a un Padre amante creemos Señor en tu palabra y hemos venido aquí porque sabemos que hay arrepentimiento y hay perdón para nosotros permite Señor que cada hermana que pasó al frente cada uno de tus hermanos pueda realmente llevar una vida diferente este nuevo año que te busquemos Señor de todo corazón y que reconociendo que somos seres humanos mortales débiles que busquemos la fuerza tuya que es la que permanece para siempre que busquemos Señor tu grandeza tu misericordia y tu perdón y ayuda Señor que estas hermanas que vinieron acá puedan este año unir su vida a una consagración completa a ti para que sean parte de aquella familia celestial que vamos a vivir eternamente contigo perdona Señor nuestras faltas cometidas perdona nuestras debilidades y nuestra inconsistencia y nuestra inconsistencia y Señor sabiendo que muchas veces nos descuidamos mucho del camino ayúdanos a que hoy podamos regresar a ti a tu iglesia y al santo servicio que nos dediquemos Señor al servicio de la iglesia y al servicio tuyo para que nuestra riqueza esté en los cielos para que nuestra patria sea la patria celestial y para que nuestra riqueza esté en Cristo Jesús ayúdanos Señor a ser cada vez mejores cristianos y que en este año Señor podamos recibir una mejor consagración al Señor gracias Señor por el mensaje gracias por los mensajeros que tú envías a la iglesia con el mensaje de la hora y aunque el mensaje Señor en algunos aspectos es fuerte lo aceptamos Señor y queremos pedirte que perdone nuestras culpas damos tu bendición en esta mañana y ayúdanos a iniciar este año Señor en paz contigo y que podamos trabajar mejor para ti en este nuevo año pedimos tus favores Señor en el nombre de Jesús amén, amén amén, amén